Bienvenida Lucy, pues estamos ahora en el programa Nueva Mujer y seguimos con la lectura del oráculo rúnico, como decíamos hace un rato, el oráculo rúnico tiene que ver más con guía, con algunos consejos de qué necesitamos hacer para hacer transformaciones o para manifestar cosas. El destino, si bien tenemos un pacto sagrado, el destino depende de nuestras decisiones, de las decisiones que tomamos a cada minuto y que además son correctas, porque nunca nos equivocamos, simple y sencillamente tomamos decisiones que nos llevan a determinados aprendizajes en esta gran escuela llamada vida. Y pues estamos listos, ya tienes tus preguntas, muy bien, por favor pon tus manitas aquí, voy a hacer la invocación. Muy bien, vamos a abrir. Aquí tenemos a las runas, ¿ya las conocías? Algunas, muy bien. Por favor, haz tu pregunta y saca sí. Ah, primero hago la pregunta. Por favor. Ok, bien, lo que más deseo en este momento es poner mi consultorio holístico, por dónde irme, porque sí me siento un tanto bloqueada por dónde, por dónde dirigirme, por dónde comenzar, pero es mi consultorio holístico. Muy bien, saca cinco por favor. Ya dijimos hace un rato que todo lo que deseamos se puede manifestar, por supuesto, ya está ahí en el camino, solamente falta saber como para dónde volteamos. Ay, no sé. Ah, es Odín. Odín es la runa, no tiene nada escrito, porque nos dice, lánzate, ajá, lánzate al vacío, ahí está lo que buscas. Verkana me habla de nutrición, me habla de que la preparación está ahí, o sea, ya tienes la preparación, pero aquí me habla de que tienes necesidad de cerrar varios ciclos. No sé, y lo veo así, que hay una necesidad, en primer lugar, de encontrar a las personas adecuadas. Siento que a veces has estado, tu aprendizaje de vida ha sido con personas que te han descorazonado. No, ¿cómo vas a hacerlas? No, ¿cómo no? Eso no se puede. ¿Para qué? Si la situación está sillasado. No, entonces has dejado que esos descorazonamientos te bloqueen. Yo te recomiendo una cosa y es lo que recomiendo siempre. El mago hace cuatro cosas y todos somos magos. Deseamos, hacemos, deseamos, sabemos, hacemos y callamos. Entonces, lo que ya tienes deseado, lo que ya vas a hacer, tenlo solo para ti, no lo cuentes. Entonces, comienza a trabajar, ¿cómo? Poniendo la meta. Tengo un consultorio holístico. Comienza a buscar dónde lo vas a poner físicamente. Comienza a buscar qué personas te van a apoyar en esta cuestión del consultorio. En el sentido de quién va a ser tu recepcionista, si va a haber algunos otros terapeutas. Y sobre todo, cierra ciclos con algunas personas que ya no están resultando, no buenas, porque siempre todas las personas a nuestro alrededor son buenas, pero que ya no están en este camino contigo. Hay personas que ya cumplieron su función y que tú ya tienes que darles las gracias y dejarlos ir amorosamente. El otoño es un momento ideal para eso. Así es. Entonces, hay personas que ya es permitido que influyan demasiado en ti, sobre todo para la cuestión de poner trabas. Es momento de dejarlos ir. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Por lo pronto, vete a dar la vuelta al lugar donde quieras alquilar o el lugar que vayas a comprar para poner tu consultorio y ya sácale una fotito, pega por ahí la foto en tu casa y estás ahí viéndola constantemente para que se empiece a manifestar, tu mente empiece a traer a aquello que tú ya tienes ahí. Ok. Pero cerrar ciclos es fundamental. Cerrar ciclos. Ok. ¿Tu otra pregunta, Lucía, por favor? Mi pregunta es en relación con mis hijas. ¿Qué quieres saber? Este, cómo mejorar la relación con mi hija, sobre todo con mi hija mayor. Ok. Que aunque tengo un adolescente, me siento en buena relación con ella, pero con mi hija mayor no. Esa es una situación importante. Ok. Saca cinco, por favor. Claro. Claro. Bueno, aquí la situación es que hay, ella, hay una gran competencia. Yo no sé si hicieras el transgeneracional, si te dieras cuenta que son dobles, son como, son tan iguales que entonces existe una gran competencia. Sí. Pero ella como hija ha tomado la decisión de no repetir. Entonces, híjole, veo muchas cosas desde mi inconsciente, igual a mi mamá, pero entonces yo no me quiero parecer. Y entonces todo lo que hace es en función de crear su propia personalidad. Y le cuesta porque hay una gran admiración. Ella siente desde su inconsciente una gran admiración por ti. Entonces, pero le está costando crearse a partir del gran parecido y de la gran admiración. Por eso es que busca hacer cosas diferentes, a actuar como de manera contraria a lo que tú estás haciendo. Entonces, en primer lugar, yo te recomiendo hacer una carta de descargo en la que digas todos aquellos dolores y sufrimientos que te ha causado la mala relación. Está haciendo falta perdonar mucho, mucho, mucho. Y ese trabajo de perdón lo tienes que hacer tú primero. Porque a partir, cuando tenemos ciertos rencorcitos, que todos los tenemos, nosotros tenemos que perdonar a mucha gente, pero hay mucha gente que nos tiene que perdonar a nosotros también, ¿no? Y eso a veces se nos olvida. Entonces, tenemos como una piedrita Pomex y ya se está volviendo así como el choque de las piedras Pomex. Entonces, puedes retirarte tú un poco, no dejarle de hablar porque a lo mejor hasta vive contigo y como es muy feo, es hasta violento dejarle de hablar a las personas que nos rodean. Vamos a hacer como una cuarentena, como un momento de retraerme un poco de la relación, tomar un poquito de espacio con esa persona en lo que sanamos nuestras heridas. Hacerle las cartitas de por qué crees que tienes que perdonarla, dejarlas fluir en el agua, si puedes irte a un río, a un lago, escribirlas en un papel muy delgadito, dejarlas fluir en el río, en el lago y ahí quedarte un ratito. Tú que eres angeloterapeuta, puedes acompañarte de algunos elementos angélicos. Pero sí es muy importante trabajar el perdón porque hay mucho dolor en ti, muchísimo, muchísimo dolor. Y te recomiendo trabajarlo ritualmente. Ya ves que me gustan mucho los actos psicomágicos. Trabajarlo con el agua. Con el agua. Y sí dejar un poquito de espacio, amorosamente, porque si no dejamos el espacio amorosamente, vamos a seguir así como pedras Pomex raspándonos y pues no va a ser divertido porque seguimos echándole piedritas al costal. Ok. Ok, no sé si eso responde. Sí, así es. Muchas gracias. Pues quedaron creo que algunas preguntas con respecto de las otras chicas que estuvieran en los otros bloques. Quédate aquí conmigo. Gracias, Gina. Tienes algo que decir también, seguramente. Todos tenemos aquí cosas que decir. Gracias. ¿Quién quiere hacer alguna otra pregunta? Sonia, a ver qué pasó, Sonia. Ajá. Sí, todo lo que pasó. Ajá. Haznos la pregunta. Ajá. ¿Cómo puedo lograr el equilibrio entre familia y trabajo? Muy bien, vamos a sacar las runas para responderle a Sonia. ¿Cómo puede lograr el equilibrio entre familia y trabajo? Fue su pregunta. Esa es la gran pregunta de muchos de nosotros en la actualidad, ¿no? Bueno, creo que esto también estamos hablando, Sonia, de que tiene que ver con la necesidad de resolver cosas con tus ancestras. Creo que tu mamá también por ahí tenía la creencia de que había que trabajar mucho para sufrir, ajá. Digo, perdón, para lograr cosas, digo, perdón, para lograr cosas, había que sufrirle para lograr cosas. Entonces, hay mucha creencia de sufrimiento, mucha creencia de que hay que perder para ganar. Cuidado con tener esas creencias en ti. Acuérdate que mereces, y estamos en este mundo también para recibir. Entonces, te recomiendo trabajar la creencia familiar de sufrimiento. Te recomiendo que trabajes la creencia familiar de que hay que trabajar de sol a sol para lograr cosas. Vamos a trabajarlo con sanación del árbol genealógico, es decir, pedir permiso a mamá de hacerlo diferente, porque esta es una creencia familiar, de que el trabajo es lo primero, y la familia que se aguante ya ellos ya los tienen que aceptar y ellos ya tienen que entender. Entonces, cuidado con eso. Pero eso lo podemos trabajar con árbol genealógico, lo checamos posteriormente, ¿ok? Ok, gracias, Gina. Gracias. Rocío, por favor. Sí, Gina. Una pregunta más es, ¿cómo ayudar a mi hijo a ser más exitoso? Muy bien. Ahí está, ahí está la runa de la prosperidad y la abundancia. Bueno, tiene que ver a mamá y papá, que se la creen que ellos también son exitosos. Él tiene también esa creencia de que no se puede, de que depende de tu suerte, de que hayas nacido en una buena cuna para lograr las cosas. Entonces, hay que dejar de creer en la suerte, y en que depende de la suerte lo que logremos. Hay que trabajar mucho el merecimiento. Te recomiendo aquí, y voy a hacer el comercial, pero es un libro que me encantó, el libro de decreto, se llama Decretarte, de Marta Sánchez Navarro. Te lo recomiendo, es más, saliendo de aquí ya cómpratelo, te va a dar muchos, muchos tips acerca de esto. ¿Tienes algo? ¿Quieres decir algo? No. Ok. Gloria, por favor. Bueno, yo, este, ¿cómo equilibrar la relación con mi esposo? De repente yo soy muy, ¡ay! Quiero estar encima de todos, de los tres, de mis dos hijos y de él. ¿Cómo dejar un poquito, no estar tan aprensiva con él? Ok, Lucy, tú querías, ¿estás canalizando algo y no nos quieres decir? A ver, cuéntanos. Sí, yo creo que a lo mejor lo más importante es dejarnos fluir, pero a veces nos preguntamos cómo me dejo fluir, cómo dejo y qué es dejarte fluir. Creo que dejarte fluir está principalmente en una palabra, aceptar. Aceptar cómo es la otra persona, aceptar que él no va a cubrir mis expectativas y aceptar que, este, ¿qué es así? Cuando lo acepto, amo a todo su ser en una forma integral. Así está bien. Khodorovsky dice que nuestra pareja solamente puede cumplir el 80% de nuestras expectativas y las otras 20% pues las tengo que cubrir yo, aún en esa relación. Aquí yo veo que él no siente aceptación de tu parte, está necesitando esa aceptación de tu parte también. Eso es muy importante y complementa, creo, muy bien lo que te dice Lucy. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Tengo un trabajo nuevo en Estados Unidos y me gustaría saber también cómo, cómo va a ir saliendo este trabajo y si me conviene. Bueno, tienes muchísimo miedo de dejarlo conocido, muchísimo, muchísimo miedo. Es un buen ejercicio hacer ese rompimiento y aventarte a hacer las cosas, ¿eh? No es que no te convenga, es el miedo que tú tienes. El cambio está ahí, el cambio amoroso está ahí y es el momento de aceptarlo. Prueba. Prueba. Ok. Muy bien. Pues bueno, creo que hemos terminado el programa de hoy, se nos fue rapidísimo como siempre. La próxima semana estará con ustedes una nueva conductora. Yo me tomaré un tiempo para viajar por la República Mexicana. También es un sueño, así como le recomendaba Nancy, hay que probar. Y me voy a trabajar algunos días, fines de semana, por la República Mexicana. Pero nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando por medio de Facebook. Hasta pronto.